Pues es otro de los candidatos, amigos, si te puedes quitar tu cubrebocas y darnos tu nombre. Miguel Arturo Flores Contreras, trabajador de la refinería Madero. Claro, Miguel Arturo, ahorita se dijo en esta comparecencia, bueno, en esta participación que tienen las mañaneras, que hay la mafia del poder. ¿Quién es la mafia del poder que hay que luchar, si tú lo consideras? ¿Y cuál es el principal objetivo de tu campaña? Mira, la mafia del poder todos saben quién es. Es la maneja Carlos Romero de Cham y aquí lo estamos viendo que quiere imponer a su delfín. Cosa que los trabajadores no lo vamos a permitir y estamos trabajando en ello. Perfecto. Oye, ¿y cuál sería tu principal objetivo, tu principal promesa que le haces a los trabajadores del Sindicato Petrolero de la República? Que se respeten sus derechos y las conquistas sindicales. Es lo principal. Todo hasta ahorita no se ha respetado, han violado. Creo que han hecho negocio particular con los derechos de los trabajadores. Eso se acabó. Ya no venta de fichas, no venta de plazas. Ya a los pobres trabajadores, los transitorios que no paguen ya por su trabajo, ya dijo el presidente que los va a hacer debate, lo cual nos da mucho gusto. Ok. ¿Habría unidad? Si se unen a ti, ¿o tú te unirías a otro compañero para que, obviamente, la mafia del poder no tenga o no gane? Pues estamos en pláticas con los compañeros, estamos en pláticas y en diálogos. Creo que vamos a llegar a buenos acuerdos. Perfecto. Bueno, pues mil gracias. Otro de los candidatos a la dirigencia, dame tu nombre y tu cargo. Hola, mucho gusto. Yo soy Jesús Noé Castán. Soy de Tuxpan, Veracruz, de la sesión 51. Soy operario especialista electricista en la terminal marítima de Tuxpan. Bueno, oye, la unidad, se requiere la unidad. ¿Cuál es la mafia del poder? Dame nombres, díganos quiénes son, pues para que... Mira, definitivamente estamos convencidos de que la unidad nos va a llevar hacia la victoria. Si no, estamos unidos. Y esto va no solamente para los candidatos, sino va para todos los compañeros trabajadores. La única forma en que podemos transmitir nuestras unidades es a través del voto. Los invito para que voten por el candidato que ustedes elijan y no se dejen transmitir otra situación que no sea la que ustedes decidan. Compañeros, estamos a sus órdenes. ¿Confías en el sistema de votación a través de celular? ¿No va a haber chanchullo? Mira, definitivamente nos quedan muchas preguntas en cuanto a los sistemas que estamos utilizando actualmente. Sí, obviamente tenemos que utilizarlas. Algunas pensamos que no son las mejores condiciones, pero definitivo, votemos. Perfecto. Bueno, pues que todo sea por el bien de petróleos mexicanos, que es de todos los mexicanos. Así es. Muchas, muchas gracias. Todo esto es por México. Así es. Muchas gracias. ¿Cómo te fue? Bueno, yo soy Carlos Pozos. Amigos, Pitágoras, ¿qué te pareció? Preséntate, es para la molécula oficial. Y, pues, ¿cuál es el enemigo a vencer? ¿Cuál es la mafia del poder? Pues, como bien sabemos todos los petroleros, el enemigo a vencer es que por primera vez se pueda tener el derecho democrático de poder realmente elegir a un representante sindical. Ajá. Y, pues, de la historia del sindicato ni hablar, ya sabemos todo. Pero dame nombres, ¿quién es la mafia del poder? Pues, lo hemos dicho abiertamente, es un personaje que se llama Carlos Antonio Romero de Chang y que ha dejado una cúpula ahí de personajes que nunca han servido al trabajador petrolero. Ajá. Y que sabemos bien que ellos jamás llegaron por el lado democrático, ellos llegaron por la imposición de un presidente llamado Carlos Salinas de Gortares. Ok. Y que, pues, actualmente nosotros los trabajadores de a pie estamos luchando por ejercer una democracia. O sea, tuvimos cinco minutos donde no se puede exponer gran cosa, ni siquiera un proyecto digno, pero nos conformamos para mandarle un mensaje claro a los compañeros de que vamos a seguir compañeros de lucha. No nos vamos a dejar hasta que, como dice el presidente, se derroque la impunidad, se derroque lo antidemocrático. Y, pues, bueno, aquí estamos, compañeros. Ok. Gracias, Itagueras. De nada. Y, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices? Dame nombres. ¿Va a haber unión? Va a haber unión. Va a haber una disidencia, ya está unida. A ver. Y los líderes corruptos se van a tener que ir, ya saben que se van a ir. No es posible, no es posible 38 años de corrupción, 38 años de hostigamiento, 38 años de secuestro a los trabajadores petroleros. Se tienen que ir porque ya es justo, porque es ahora, porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos está dando la oportunidad y tenemos que tener la valentía para que México progrese, porque siempre lo he dicho, esto no solo es para los compañeros petroleros. Todo lo que es el sindicato petrolero tiene que ver de la mano con la empresa y, a su vez, con el gobierno. Entonces, es inaudito de que el cambio se da, se da, amigo. Carmen de Dios Patraca de la sección 39, orgullosamente de padre tabasqueño, madre veracruzana, con tres hermosas hijas, y sé que lo vamos a lograr. Ok, pues qué bueno. Preséntate. Yo soy García Romero para servirles. Como dijo mi compañera, yo soy de padre veracruzano, madre guerrerense. Y pues vaya, aquí estamos. Oye, ¿tienen confianza en este sistema de votación? ¿Hay seguridad? Mira, yo siento que no hay peor lucha que la que no seas. Esto es inédito. Pero, independientemente de todo, yo invito a mis compañeros trabajadores a que voten. ¿Cómo vamos a perder o a ganar si no votamos? La intención es que tenemos que participar y tenemos que expresar, mediante nuestro voto, cuál es nuestro sentido. Algo más que quisieras agregar, pues que haya unidad, ¿eh? La unidad ya está. Tenemos, ahora sí que, ahorita vamos a platicar entre nosotros los compañeros, porque tenemos que ganar. Es ahora o nunca. Bueno, pues muchas gracias. Amigos, pues hasta aquí mi reporte para Lor Molecula con esos candidatos que estuvieron hoy en la mañanera. Y así lo seguiré haciendo como se lo propuse al presidente el 28 de diciembre, que eran 22 los candidatos, son 25, pero pues aquí estamos. Amigos, muchas gracias. Amigos, muchas gracias.